Las otras enfermedades de transmisión sexual que deberían preocuparte. Cuando nos mencionan enfermedades de transmisión sexual, es común inferir que se esté hablando de virus como el del papiloma humano, BPH, o de inmunodeficiencia humana, VIH, pues son parte importante de la agenda médica y noticiosa por su alta incidencia poblacional. Según cifras de la OMS, para el 2019 se calculaba que a diario más de un millón de personas contrajeron una infección de transmisión sexual. Sin embargo, existen algunas enfermedades de transmisión sexual no tan mencionadas, pero potencialmente mortales, como es el caso del meningococo, provocado por la bacteria Neisseria meningitidis o de la shigelosis, causada por el grupo de bacterias llamadas shigelas. La shigelosis o disentería es una enfermedad de transmisión sexual que se produce por el contacto oral con restos fecales. Por otro lado, están algunas enfermedades crónicas como el linfogranuloma venereo o el M-genitalium, que representan un gran reto para los médicos, pues en países como España ya se ha demostrado la posible resistencia al tratamiento antibiótico, que se receta para dichas afecciones. Para 2020, la OMS ha declarado oficialmente que la resistencia a los antimicrobianos, como los antibióticos, es una de las 10 principales amenazas de salud pública mundial. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!